¿Qué pasa bendita? Yo soy Drip del Gorila Soviético, bienvenidos a un nuevo video cracks, como ya sabrán esta es la temporada 10, nuevas temporadas, nuevas experiencias y pues muchos cambios. Y como en toda la temporada pues cambió el mapa, cambió la forma de juego, pues el meta, si lo quieren llamar así o pues como ustedes le llamen, pero también es el hecho del cómo vamos a jugar, cómo vamos a obtener esas victorias royales. Bueno, es bastante complicado para algunos jugadores, para otros se les hará muy sencillo, pero les pido por favor respeto cracks, muchos de aquí tal vez no tengan ni su primera victoria, pero aún así intentemos hacer que eso suceda. Y con esto les traigo algunos consejos para ganar una partida en la temporada número 10. El juego ha cambiado bastante, como ya lo mencioné cracks, así que el primer consejillo que pues les puedo otorgar es el que ya se mentalicen en la forma en la cual van a rotar de ahora en adelante. Obviamente Epic Games nos ha tenido muy consentidos durante, no sé, las últimas 5 temporadas, si no estoy mal, porque nos metió grietas, nos metió vehículos, algunas cuantas formas en las cuales desplazarnos un tanto fáciles. Pero ahora nos quitó todo de madrazo y lo que nos trajo ahora son robots. Lo que pues puedo aconsejarles en este caso es que o bien busquen granadas antigravedad, me parece que se llaman así, o de choque, como ustedes la conozcan. Y también el jump pad, esto es bastante aconsejable, obviamente no vas a encontrar uno en cualquier partida, pero aún así es bastante, bastante recomendable. Que pues si puedes dejar, no sé, un arma que tal vez no utilices en toda la partida o que no te consideres tan bueno con ella, mejor te lleves una de esas dos opciones. Porque la verdad pueden salvarte bastante, bastante la vida. Sí, 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 claro, sé que es un consejo un tanto básico, pero algunos no saben esto porque pues están acostumbrados a utilizar un glider, utilizar vehículos, utilizar cualquier medio de movimiento o cualquier forma en la cual evitar una caída. Y pues el obvio daño que te da y pues es mejor aclararlo y pues que no tengan esos percances y de repente pierdan la vida por una estupidez como una caídita de unos mil metros. Eso no se le pasa. Y pues obviamente queda también el lado del cómo juegas. ¿A qué me refiero con esto? A que si eres un jugador que va por kills o que va a asegurar la win. Esto pues tiene diferentes maneras, diferentes métodos y diferentes también propósitos. Algunas personas prefieren por kills porque prefieren aumentar sus stats, porque prefieren terminar una buena partida o que al menos mueran en el intento. Y las personas que quieren ganar es porque pues o nunca han ganado o porque les gusta ganar al menos una vez al día, no sé. Al menos en mi caso así fue y pues también está las personas que quieren aumentar el ranking. Pero bueno, sea cual sea tu posición, tú sabrás cómo jugar. Pero aquí cabe aclarar una cosa muy importante. Ya sea que juegues por kills o ya sea que juegues por la win, el factor que ahorita está jodiendo a muchas personas es el robot. Los robots, los mechas, como tú quieras llamarlos, esa puta máquina que siempre está ahí y que viene a destrozar a cualquier ente que esté presente. Terminan fastidiando una partida. Obviamente a mí me ha pasado, yo también lo he hecho y pues ustedes sabrán que es un poco frustrante. Así que la recomendación para enfrentarte a estas mechas es que pues si no tienes opción y es ya de frente un encuentro uno contra uno. Es que si tienes una granada buggy con esa intentes bajar al objeto que está metido. O bien al menos en solitario hay una ventaja. Ahora, como es de dos pasajeros, te puedes subir, te puedes acercar lo suficiente como para subirte y apretar el botón de autodestrucción. Esto tiene bastante maña, la verdad. No va a salir al primer intento, pero aún así sé que ustedes podrán conseguirlo. De cualquier manera, y para ser sincero, no creo que duren mucho en el juego porque es un objeto bastante, bastante roto. Mucho más si se aprovecha en modo arena o pues a fuerzas quieres obtener muchas kills. Es bastante, bastante frustrante el hecho de que te maten con él. Es bastante fácil el conseguir unas cuantas kills, una buena partida con ese mismo robot. Obviamente se necesita un poco de cerebro para no explotar a la primera, pero aún así es algo bastante frustrante. Y creo que a todos los jugadores les ha llegado a molestar en algún momento. Así que, pues esa es mi recomendación para enfrentarte al robot. Y aquí, hablando justamente del robot, recordé una situación que se dio en una partida que tuve el día de hoy. Es que cuando estás en una batalla de construcción, que ahorita van a ser un poco menos frecuentes de lo normal. Porque pues ya no tenemos tantas formas de descender o formas en las cuales no recibir tanto impacto. Porque nunca falta el campero, nunca falta la persona que busca ambas kills y tira toda la estructura. Pero aún así es algo de que fijarse bastante. Porque los mechas pueden destrozar estructuras en un parpadear de ojos prácticamente, en un chasquido. Hay que percatarse del entorno. Obviamente, de preferencia, no combatas en mayor a cuatro cuadros de distancia. Cuatro cubos, como le quieras llamar. Creo que es equivalente a unos 30 metros. Que ahí ya es una altura bastante considerable. Y si no te mata un flick del enemigo, un tiro de escopeta o lo que sea que hayas recibido en la batalla. Te vas a morir de caída. Y eso creo que es lo más frustrante de un enfrentamiento. Y ya queriendo alejarme del tema, pues regreso un poquillo. Es el en dónde vas a caer. Obviamente, tú desearás el tener el control máximo de la partida. Y tal vez se te ocurra la gran idea de voy por el robot. Soy imparable con eso. Pero no, dude. Recuerda los métodos en los cuales ya lo puedes contrarrestar. Bueno, entre comillas. Porque obviamente no a todos les va a salir. O todos no lo van a saber hacer. Pero aún así está el hecho de que, de preferencia, siempre cae en un lugar en el cual puedas lootear. Los robots, al menos en lo que están en juego, pues caen una o dos o tres veces por partida. Si no estoy mal. Y pues son bastantes. Así que no vayas a la primera por un robot. Porque puede que haya un sujeto, no sé, a unos 50 o 100 metros. Cazándote con un arma al momento en el cual tú ya estés distraído. Y pues así termine la partida para ti. Obviamente, depende un poquillo más de la habilidad de cada persona. Pero aún así está bastante, bastante roto el hecho de que unas personas quieren ir a acaparar de una vez el apoderamiento. La ventaja de una partida. Y pues lo terminan haciendo mal. Porque la ambición les hizo tener visión de túnel. Visión de túnel, para los que no sepan, disculpen que tenga que explicarlo. Es que te enfocas solamente en un enemigo sabiendo que hay al menos 99 más, 98 más en partida. Porque pues, sí, estás enfrentando a uno. Enfrente está con al que quieres matar. Pero atrás, a los lados, izquierda, derecha, inclusive. Arriba puede estar el sujeto que te dé muerte. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, dudes. Vamos a avanzar un poquillo más, cracks. A un momento en el cual, pues, tienes mala suerte. Obviamente estoy hablando del momento en el cual caes en un lado de la isla y termina cerrando del otro. Obviamente esto suele pasar bastante. Es algo que me traía bastante nostalgia, al menos de las primeras temporadas. Y es algo que estaba justamente pensando hace una semana, dos. Y pues, regresó. El hecho de que tienes que ser precavido, timear bien el momento en el cual vas a empezar a correr para que la tormenta no te consuma totalmente. Pero, pues, también intentando encontrar todas las armas que quieras. Todo, pues, el material que puedas sacar de un lugar. Que a veces una sola zona puede sacarte, pues, al menos 500 de cada mat. Y eso está bastante, bastante bien. Pero aún así, es el tener mucho, mucho cuidado al momento de, pues, farmear. Porque a veces puede que termine una partida en la cima de una colina. A veces en la parte de abajo. Y, pues, vas a necesitar materiales o para subir o para bajar. Así que tienes que tener mucho, mucho cuidado al momento de que empieces a farmear. Tienes que calcular, tienes que hacer timing, pues, si es que le quieres llamar así. De qué horas vas a avanzar. En qué momento tienes que, pues, agilizar el paso. Porque, pues, a veces terminamos moriendo de la forma más absurda. Si se habrán dado cuenta, si son un poco perceptivos. Observarán que todo el gameplay es de modo arena. Obviamente, no he tenido el suficientemente tiempo como para grabar partidas públicas. Pero todo el tiempo que le he enfocado a modo arena, afortunadamente lo pude grabar. Y, pues, con eso estoy ejemplificando el juego. Y, pues, aquí un puntillo el cual debí de tratar, yo creo que al inicio. Pero aún así, aquí va a estar. El hecho de el calentar. Obviamente, a algunos jugadores se lo toman todo chill, todo tranquilo. Y, pues, hasta cierto punto así debe de ser. Porque, al fin y al cabo, es un juego. Es busca de diversión. Pero si no, si eres un jugador que busca, pues, clasificar. Que busca un poco de emociones fuertes. Que prefiere mejorar cada día. Siempre está el calentar. Obviamente, no me refiero a jugar un PvP con un amigo. No me refiero a empezar a construir a lo loco en modo creativo. Sino al momento en el cual tienes que enfocarte directamente a integrarte al juego, obviamente. Si practicas algunos movimientos, algunos retakes, algunas ediciones. Estás haciendo buen trabajo. Si practicas tu aim y demás, también lo estás haciendo, hermano. Pero, quiero aconsejar dos cosas. Hay jugadores que hacen esto durante una hora, media hora. Lo cual llega a fastidiar. Llega a cansarte bastante. Especialmente para los jugadores de control. Al menos, en mi caso, como utilizo el combate pro. Tengo que estar moviendo de pieza a pieza. Y eso llega a fatigarme. Llega a fatigar mis dedos. A cansarlos. A tensarlos. Y, pues, entonces, para el momento en el cual ya quiero jugar una partida pública. Una partida en arena. Ya estoy cansado. Ya no doy el rendimiento que debí de dar. Así que recomiendo que si lo vas a hacer, lo hagas unos 10 minutos. Unos 15 minutos a lo mucho. Pero siempre practicando la edición. La puntería. Los retakes. No sé. Algún 1v1 tal vez. Pero ya analizando completamente el hecho de si tu compañero estás trabajando bien. ¿Qué le falta mejorar? ¿O qué es lo que deben de practicar en ese ratillo? Porque, pues, jugar un 1v1. Obviamente, pues, podrían tomarlo nada más por quién es mejor. Pero, será mucho mejor si es que ambos están analizando las jugadas uno del otro. Y, pues, así se recomiendan qué enfocar. En qué enfocar todo el tiempo que el calentamiento. Todos estos ejemplos. Todos estos consejos. Son de una forma un tanto general. Dudes. Recuerden que una partida no va a ser igual a otra. Así que, pues, de ustedes cabe el cómo lo van a adaptar. Si estos consejos les han servido. Pues, obviamente, háganmelo saber. Planeo hacer un video sobre consejos de modo arena. Porque también ha cambiado bastante al momento de la grabación de este video. A cómo fue la temporada pasada. Pero, eso ya cabrá en ustedes. Si ustedes quieren saber. Si ustedes me piden mi opinión. Si ustedes creen que sean un poco necesario. Solamente díganlo en parte de los comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben que yo soy Drip del Vídeo Soviético. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!